La historia de Las Meninas Es lo más raro que he visto. Que hay un lienzo enorme visto de espaldas y un pintor que deambula. ¿Qué está pintando? Claro, es un escenario de los más inquietantes que he visto nunca en la vida. No se ha pintado en España nunca un cuadro con tantas vueltas y revueltas como este. Estás dudando, te frotas los ojos, es una ilusión lo que veo, es así lo que veo, no es lo que creo ver. La pintura tiene un componente de magia, de magia verdadera, es decir, de ocultar una cosa para que veamos la otra. Un juego de espejos en el sentido de que se van multiplicando las imágenes, ¿no? Ahí, fíjate ahí. Porque Las Meninas son la escena del crimen. We like to be detectives, but that, yeah, and we also like mysteries. Yo tengo, ya digo, tantas teorías. The danger is you just provide the plot. He's making a picture, not a meaning. That's why I resist your saying, well, what does it mean? It's a great painting. But why is it a great painting? Es un cuadro de fantasmas, exactamente, es un cuadro de fantasmas. Una cuestión dinástica y ensordecedora. Tiene todos los ingredientes como para que por los siglos de los siglos estemos especulando. Y esto no ha parado ni va a parar. It's a mess. There's just too much to understand. Well, pictures are like that. You can't trap them. No se acaba ese placer de mirarlo. No se acaba, no se acaba. Es inagotable. ¿Y tú qué opinas? Tienes que responder.